Hoy os vamos a contar una historia. Sí, lo que hace mucho, pero que mucho tiempo en un país muy lejano. En Israel, ¿a que sí? Y que tiene como protagonistas a una joven pareja llamada María y José. Mirad, por ahí viene. Vamos a conocerlos. Que tendrás cosas interesantes que encontrar. José, que cansa harto. Me duele los pies y las paredes de tal banda. Claro María, es que venir desde una marén hasta Belén es para cansarse. Ya podrían haber inventado antes el coche. Vamos a preguntar en esta costada de quien ya decide por escuchar la noche. Pues creo que se acerca el momento. ¿Quién anda por ahí a estas horas? ¿Y usted si tiene una costada para pasar la noche? Pues va a decir que no, lo sentimos mucho. No tenemos ninguna cama libre para que podáis pasar la noche. Pues va a decir que no, lo sentimos mucho. Menos mal que encontraron un pequeño estampo de poder refugiarse el frío. Pues con el que hace... Pues mirad estos pastorcillos que están pasando un frío que pela cuidando sus rebaños. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué vea está el maravilloso? ¿Qué vea está el maravilloso? ¡Suscríbete! ¿Qué se hace el maravilloso? Buenas noches pastorcillos. ¿Os asustéis? Pues os tengo una buena noticia. ¿Qué queréis hacer nosotros? Hoy es un día feliz. ¿Por qué? Ha nacido el niño Jesús, nuestro señor. Venid a ahora. ¿Dónde debemos ir? Al final de este camino encontraréis un pobre pecero. Ahí está el niño Jesús. ¡Ande, ande, ande, la mar y morena! ¡Ande, ande, ande, que la voz se vuelva! ¡Seguidme y os guíale! Es largo el camino. Sí, pero merece la pena. Y dices que queda mucho. Mirad, la estrella va más despacio. Allí se ve un claro sendero. Preguntémosle a la estrella. Mirad, parece que nos hace señales. ¿Qué nos querrá decir? Seguid al final del camino, ahí está nuestra señal. Vamos, que ya queda poco, no nos detengamos más. ¡Vamos, pesados, dejad de hablar! ¡Vamos, pesados, dejad de hablar! ¡La Virgen María, Madre del Señor! Pronto llegarán los pastores. ¡Los de Reyes de Oriente ya están llegando! ¡Guau, guau, guau! Creo que el niño tiene un poco de frío. Vamos a agloparnos un poco, María. A ver si se calma. Le cantaré una canción para que se suelta. ¡A la nanita, nananita, ea! Mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea. ¡A la nananita, nananita, ea! ¡Mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea! ¡Ya llegan los pastores! Aquí te traemos esta mancita para que te abrigas estas frías dulcecitas. Te traemos leche recién ordenada para que te la tomes de buena pan. Es que para esto es un poquito duro, pero con la leche lo vamos a dar seguro. Esta es la vez de nuestro mejor colera y inspiramos con la leche. Te traemos setas recién cogidas y un queso. Las setas bien cocinadas saben a beso. ¡Lo estoy leyendo, lente! ¡Ya llegaron! Yo soy Rastor y te traigo el cerro porque en esta tierra me me posee el color. Yo, Jesús, soy Gaspar y te ofrezco el pienso para poder quemar. Yo soy Baltasar y estoy en la tierra. No se me interesa, pero a mí me tiene. Las niñas y niñas de Pobladura del Valle os desean ¡Feliz Navidad! ¡A ver, que no ha terminado! A ver, Mariana, quédate, venga. ¡Venga, Mariana! ¡Venga, Mariana, quédate! ¡Cante Navidad! ¡Se oye campaña! ¡Til con til! ¡Canto para ti, oh, rey chiquitín! Cante en Navidad, se oye campañar, din, don, din, canto para ti, oh rey chiquitín. Vengan todos, júntense, din, don, din, nuestro amor llevemosle al niñito rey. Cante en Navidad, se oye campañar, din, don, din, canto para ti, oh rey chiquitín. Cante en Navidad, se oye campañar, din, don, din, canto para ti, oh rey chiquitín. Todo chica y todo chico, din, don, din, un canto dedíquenle al niñito rey. Cante en Navidad, se oye campañar, din, don, din, canto para ti, oh rey chiquitín. Din, don, din, canto para ti, oh rey chiquitín. Din, don, din, canto para ti, oh rey chiquitín. ¡Bravo, bravo, bravo! Bueno, estos niños han colaborado gracias a la Asociación del Pueblo, a la bella que se ha preparado la obra y ellos se lo han aprendido súper bien, súper bien. Bueno, ahora creo que vienen los reyes, ¿verdad? ¡Sí! ¡Muchas gracias a los reyes! ¡Sí! ¡Jaúr! 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 No, no, no. Si no hay nadie a siguiente, le sale a la siguiente la tarde y llega a la siguiente la tarde. Anda ahí con el nuevo. Se pararon el coche. 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 ¡Gracias! 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 Una cosa. Lo importante es que tenemos prisa, así que quien no haya tenido un regalo que lo espere esta noche debajo del árbol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.